Bienvenido a la guía de Industrial Foregoing. Hoy te voy a estar enseñando desde lo más simple hasta lo más complejo de este mod. Industrial Foregoing es un mod categorizado de tecnología, de tech. Este mod incluye un gran arsenal de máquinas y herramientas, las cuales vamos a estar viendo probablemente las más importantes o lo más elemental para poder jugar con el mismo. De todas maneras les recomiendo como siempre hacer el propio manual que trae el mod, en este caso es este el manual. Y los recomiendo bastante porque la información está bastante compacta y está todo separado con categorías y es bastante fácil de entender. Entonces sin más vamos a comenzar con este increíble mod. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las fuentes de generación de energía que ofrece este mod. Esto no quiere decir que tengan que usar sí o sí estas fuentes de generación de energía. Lo más probable es que ustedes cuando jueguen con este mod utilicen otros mods para básicamente generar energía para las máquinas que ofrece este mod. Que son bastantes y las máquinas de este mod básicamente funcionan con energía igual que la mayoría de mods que tienen máquinas. Entonces bueno estas son las tres fuentes de generación de energía que trae el mod. La primera es el Pitiful Generator que es esta especie de horno que se ve acá. Esta máquina como ven se hace con estos materiales es bastante básica de hacer. Utiliza un Piri Machine Frame que es básicamente uno de los materiales que añade este mod. Que sería como el marco, el frame de la máquina que hay diferentes tiers. Ya vamos a ver que máquinas que utilizan frames que son como de tier superior y obviamente son más caros. Pero como ven utiliza materiales super básicos. Este es el típico generador de combustible sólido en el cual como ven le damos clic derecho tenemos la interfaz. Donde básicamente podemos colocar una sola cosa o sea algún combustible sólido como el carbón. Y cuando colocamos este combustible lo que sucede es que básicamente se genera energía. Para transportar la energía van a tener que utilizar algún otro mod. O pueden básicamente poner esta máquina pegada, este generador perdón, pegado a una máquina para transferirle la energía. Como suele suceder en la mayoría de mods. Después tenemos el Bio Fuel Generator. Este generador se hace de esta forma. Como ven acá hay materiales que todavía no hemos visto como se hacen. Ahora lo vamos a ver, el plástico y estos engranajes, estas cosas. De hecho el plástico es uno de los materiales núcleo de este mod y se utiliza para todo. Este generador de biocombustible utiliza Bio Fuel, que ya vamos a ver cómo se consigue. También este biocombustible básicamente se le agrega al generador. Y como ven la interfaz sigue siendo bastante parecida. Tenemos esta vez un tanque porque el biocombustible es un líquido. Y básicamente en función de la cantidad de líquido que coloquemos va a ser la cantidad de energía que vamos a obtener. Obviamente este generador genera un poco más de energía por TIC que el generador de combustible sólido. Por una cuestión de que es más complicado conseguir el biocombustible. Pero bueno, no nos vamos a detener en el biocombustible ni eso porque estamos viendo las fuentes de generación. Después tenemos el Micelial Reactor. Que esta es una máquina que no mucha gente sabe cómo funciona. El Micelial Reactor, bueno, como ven tiene un crafteo súper complicado. Acabamos de pasar desde una máquina que se hace con piedra a esto que requiere una Nether Star y Ether Gas. Que es algo súper complicado de obtener. No es la cuestión que nos enfoquemos en el crafteo. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Por otro lado, este reactor, como ven cuando nosotros ingresamos a la interfaz, no tiene ningún tipo de ranura ni nada. Eso es porque este reactor precisa de los Micelial Generators. Los Micelial Generators son diferentes tipos de generadores que si no me equivoco hay una cantidad de 16. Hay un Micelial Generator que funciona con lava, otro que funciona con hielo, otro que funciona con TNT. Hay muchos tipos y requiere de que todos estos generadores estén funcionando a la vez. Para poder generar una cantidad de energía completamente exorbitante. Ya habiendo visto las fuentes de generación de energía que añade este mod, que como ya les dije no son completamente necesarias. Vamos a pasar a ver cómo conseguir el plástico y cómo hacer más máquinas. Ya que las máquinas requieren de este material, el plástico, para ser crafteadas. Entonces es un material que tenemos que saber cómo conseguir. Para conseguir este material vamos a necesitar nuestra primera máquina. Esa máquina es el Fluid Extractor. Esta máquina se craftea de la siguiente forma. Como ven súper súper sencillo el crafteo. Usa un Peely Machine Frame, una plate de oro, un poco de hierro, un pistón, un colson. Súper súper fácil. Como ven esta máquina como la tenemos en el inventario y le pasamos el cursor por encima nos dice Power Optional. Esta es una máquina que no requiere de energía para funcionar. De todas formas es una máquina que si le damos energía va a cumplir sus procesos de manera más eficiente. Pero bueno al principio lógicamente como están empezando esta máquina la pueden craftear y va a funcionar independientemente de que le pongan energía o no. Como ven esta es la interfaz que tiene la máquina y hay varias cosas que tienen que comprender. Si obviamente no jugaron nunca con algún tipo de mod que tenga máquinas. Para empezar como ven tenemos bueno la barra de energía el buffer de energía de la máquina. Que en este caso no tiene nada porque no tiene energía. Pero como ven la máquina está funcionando. Si esta barra verde representa el progreso que estaba realizando la máquina. Así nos sale el progreso básicamente con el tiempo estimado. Lo que sería el ETA que sería el Estimated Time of Arrival. Que sería básicamente el tiempo estimado en el que tardaría la máquina en cumplir el proceso. Que en este caso son unos 5 segundos. Después tiene el uso por TIC en el caso de que le demos energía. Así que esto básicamente nos muestra información que a lo mejor nos interesa cuando utilizamos mejoras. Si queremos ver la velocidad de ciertos procesos. Después tenemos lógicamente el tanque. Porque esta máquina lo que hace es extraer fluido. Entonces lógicamente tiene un tanque. Tenemos este área color violeta que es en donde vamos a colocar las mejoras o add-ons. Como se llaman en este mod. En esta zona tenemos básicamente el Working Area. O el área de trabajo que como ven si le damos clic nos va a mostrar un área. Nos va a delimitar el área en donde la máquina va a realizar el proceso de extraer fluido. Si esta área vamos a ver que se va a modificar cuando utilicemos mejoras. Esto es bastante importante cuando tenemos las mejoras de área. Porque podemos tener una representación visual. Por ejemplo si queremos hacer un cultivo o algo. Es muy importante esto. Si es una función bastante interesante. Después tenemos el control de Redstone. Que básicamente esto sería la encendida o apagada de la máquina. Por ejemplo si lo colocamos así. Como ven la máquina está apagada. Y ya no tiene más progreso. Y podemos configurarla para que pueda activarse no mediante Redstone. Si esto la mayoría de mods que tienen máquinas tienen este botón. Por último tenemos esta área. Que es en donde podríamos colocar básicamente un cubo. Y extraer en este caso el líquido que extraiga la máquina de los árboles. El funcionamiento de este Fluid Extractor es extremadamente simple. Lo que vamos a tener que hacer es colocar un tronco en la parte frontal. En la parte operativa de la máquina. Y lo que va a suceder es que la máquina va a empezar a extraer el látex de ese tronco. Pueden colocar diferentes tipos de madera. Pero la mejor madera, la que entrega más látex por tic. Es la madera de acacia. Entonces es muy probable que les interese tener esta madera y no otro tipo de madera. Como ven la máquina cuando empieza a funcionar. Lo que hace es ir rompiendo el bloque. Hasta que llega un punto en donde ese bloque va a desaparecer. Y van a tener que colocar simplemente otro bloque. La máquina por tic. Por cada operación lo que va a hacer es extraer látex. Obviamente va a funcionar lento porque la máquina no tiene energía. Pero si pueden darle energía a la máquina. Van a ver que la operación se va a efectuar más rápido. Hasta que puedan hacer las mejoras. Y todo eso para que la máquina funcione de manera eficiente. Porque este es un material que se requiere bastante cantidad. Se utiliza bastante. Entonces una vez que logran extraer el látex. Lo que van a tener que hacer es hacer una segunda máquina. Que es la Latex Process Unit. Que como ven esta máquina se craftea con estos materiales. Y utiliza un balde de látex. Que ese balde de látex como ya les mostré. Lo van a conseguir colocando un balde acá. Se van a extraer un balde de látex. Y se van a craftear esta segunda máquina. Esta segunda máquina. Es un poco diferente. Como ven ya tiene una interfaz. Mucho más diferente al extractor de fluidos. Esta máquina requiere de energía. Y de agua para funcionar. Entonces van a tener que dar la energía con el propio mod. O con algún otro mod. Eso ya lo verán ustedes cuando jueguen con este mod. En este caso yo le estoy dando energía por la parte de atrás. Con otro mod. Así que la máquina tiene energía. El agua la pueden ingresar simplemente dándole clic. Con un balde de agua a la máquina. O también con otro mod. Pueden ingresarle agua a la máquina. En este caso. Este mod cuenta con un bloque. Que es el Water Condensator. Que se hace con dos piezas de plástico. O sea nosotros todavía no acabamos de conseguir plástico. Y cuando consigamos plástico. Vamos a poder hacer esta máquina. Entonces lo que tienen que hacer ustedes al principio. Es básicamente ingresarle agua con un balde a la máquina. Dándole clic derecho. Y de esa manera lo que van a hacer es llenar este tanquecito. Hasta conseguir un poco de plástico. Y poder hacer el Water Condensator. Que es una máquina que no requiere energía. Entonces esta máquina. Les va a ayudar básicamente a bombear agua hacia la máquina. Sin tener ningún tipo de gasto. También pueden utilizar otro mod. Para agregarle agua a la máquina. No es necesario que utilicen el propio mod. Ahora una vez que la máquina. Tiene agua. Y tiene energía. Necesita el. Latex. Que está generando esta máquina. Para transferir el latex. Lo que pueden hacer es simplemente colocar una máquina al lado de la otra. O también si quieren utilizar otro mod. Con alguna tubería para transportar el líquido. Pero no hace falta. Colocan una máquina al lado de la otra. Y lo que van a tener que hacer es. Configurar básicamente la salida. De estos líquidos. Y para hacer eso. Tienen que entrar. En este caso al Fluid Extractor. Y como ven. Van a ver que. En este cuadradito acá. Les va a salir la configuración de las entradas y salidas. Que la mayoría de mods. Tienen una interfaz bastante parecida. Digamos. En este mod algo bueno. Es que solamente les va a mostrar. Digamos la configuración. Del material que utiliza la máquina. En este caso. Como utiliza un líquido. Solamente les deja configurar el líquido. Y nada más. Y entonces es muy complicado que. Fallen en configurar esto. Lo que tienen que hacer es colocar esto en Push. O sea. En empujar. Digamos. En sacar de la máquina. El lado derecho. Lo que sería la cara derecha de la máquina. O perdón. Sería la cara de atrás. Porque esta máquina está mirando hacia acá. Error mío. La cara de atrás sería esto. En Push. Y lo que tienen que hacer. Es configurar el Latex Process Unit. Que es la máquina que va a recibir. Básicamente en la entrada de Latex. Que sería esta de acá. Y tienen que configurar la parte izquierda como entrada. ¿Sí? Entonces como van. Ahí básicamente entró el Latex a la máquina. Y en conjunto con el agua y la energía. Vamos a obtener las Tiny Dry Rubber. Con esta. Tiny Dry Rubber. Perdón. Tiny Dry Rubber. Con estas pelotitas. Vamos a poder hacer el Dry Rubber. Que es como una pelota más grande de caucho. ¿Sí? Y esta pelotota de caucho. La vamos a quemar en el horno. Y de esa manera vamos a obtener el plástico. El cual es el material que se utiliza. Para las mayorías de las máquinas de este mod. Una vez sepamos hacer plástico. Vamos a tener acceso a una gran cantidad de máquinas. Que nos ofrece este mod. Dentro de todas esas máquinas. Una máquina que juega un rol bastante importante. Es la Disolution Chamber. ¿Sí? Esta máquina. Se crastea de la siguiente forma. Como van. Utiliza estos materiales. Utiliza un poco de oro. Unos baldes. Un Pity Machine Frame. Este engranaje que se hace con. Un diamante. Bastante simple. Y utiliza el plástico. Que es lo que acabamos de aprender a hacer. ¿Sí? Esta máquina. ¿Por qué es importante? Esta máquina es muy importante. Como van. Tiene. Una interfaz que es un poco rara. ¿Sí? No hay nada de qué asustarse. Es una máquina realmente simple. Es más simple de lo complicada que se ve. Esta máquina. Va a precisar de energía. Para empezar. Precisa energía. ¿Sí? Así que le van a tener que dar energía. Ya saben. Con algún otro mod. O con el propio generador de este. De este mod. Utiliza algún tipo de líquido. Para algunos crafteos. Van a requerir látex. Otros crafteos. Van a requerir pink slime. Que es un material que vamos a ver. Agua. También utiliza. Entonces. Tiene un tanque. En la máquina. En el cual. Se va a almacenar ese líquido. Para ejecutar el crafteo. Tenemos la zona. En donde van a ir los ítems. Que son estas ranuras azules. Y después. Lógicamente. Tenemos la salida. El resultado final del crafteo. Que puede ser ítems. Y también puede ser. Algún tipo de líquido. ¿Sí? Vamos a ver que hay crafteos. Que nos entregan. Un líquido. También con el crafteo. Ahora. Esta máquina. Tiene sus entradas y salidas. Como eso les mostré anteriormente. Entrada de ítems. Entrada de líquido. Salida de ítems. Y salida de líquido. ¿Sí? Todo se puede configurar. Y cada cosa tiene su apartado. Esta máquina. Es muy importante. Porque nos va a permitir. Tener acceso. A las mejoras. O add-ons. En este mod. Los add-ons. ¿Sí? Las mejoras. Son bastante importantes. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de mejoras. Tenemos para empezar. La mejora de rango. ¿Sí? Hay 12 mejoras de rango. En este caso. Bueno. Esta es la mejora de rango. De tier 2. Lo que incrementaría el radio del área. En un por dos. Digamos. Como ven. Esta mejora. Se craftea. Utilizando esta máquina. ¿Sí? La disolución chamber. Como ven. Este crafteo. Requiere estos ítems. Colocados en esta disposición. Esta cantidad de energía. Para realizar la operación. Y en el centro. Requiere látex. ¿Sí? Requiere. Básicamente. Un milibucket. Que sería. Un balde. De látex. De esa manera. Obtenemos la mejora. De rango. Como ya les digo. Hay muchas mejoras. Obviamente. Mientras. Superior el tier. Más caro. Va a ser el crafteo. ¿Sí? Y estas mejoras. Son muy importantes. Porque. Hay máquinas. Que requieren. De un incremento. En el área de trabajo. Para. Básicamente. Mejorar la eficiencia. De la. De la operación. O la automatización. Que estemos realizando. ¿Sí? Entonces. Estas mejoras. Son muy importantes. Saber. Hacerlas. ¿Sí? Después tenemos. Las mejoras. Que están relacionadas. Con. El rendimiento. De las máquinas. Estas mejoras. Son tres. Tenemos primero. La mejora. De eficiencia. Que. Como ven. Se hace de esta manera. También. Disolution. Chambers. Se colocan estos ítems. Utiliza un poco de látex. Tenemos. La mejora. Y esta. Mejora. Básicamente. Lo que nos permite. Es aumentar. La eficiencia. De la máquina. Lo que hace. Es reducir el tiempo. De la. De lo que tarda. La operación. En realizar. ¿Sí? Que eso. Lo habíamos visto. En otras máquinas. Representado. Con una barrita. Vertical. Que suele ser. De color verde. O violeta. ¿Sí? Esa. Esa barrita. Como ven. Acá en esta máquina. No está. Pero cuando colocamos. El cursor. Arriba de la flecha. Del proceso. Nos muestra. Básicamente. Los mismos datos. ¿Sí? Así que. Es. Prácticamente. Lo mismo. ¿Sí? Después. Tenemos. La mejora de velocidad. Que se craftea de esta manera. También. Disolution Chamber. Esta mejora. Lo que hace es. Aumentar. Básicamente. La velocidad del proceso. Y por último. Tenemos. El tier de procesamiento. Que básicamente. Lo que hace. Es. También. Disminuir. La cantidad. De procesos. Por ti. Que realiza la máquina. Vamos a. Generalmente. Vamos a precisar. De estas mejoras. Para aumentar el rendimiento. De las mismas. Y cada una de estas mejoras. Llega hasta tier 2. Y cada una de estas mejoras. Tiene su siguiente tier. Que serían estos. Y como ven. Los crafteos. Siguen siendo. Básicamente. Lo mismo. Pero cambia. Básicamente. Algún que otro material. Como los engranajes. En este caso. Que son de diamantes. ¿Sí? Con respecto a estas mejoras. Para colocarlas en las máquinas. Bueno. En el caso. De la mejora de rango. Lo vamos a ver. En unos momentos. En estas máquinas. No lo puedo demostrar. Porque básicamente. Es una máquina. Que no requiere. De ningún área. Pero. En el caso. De las mejoras de velocidad. Lo que pueden hacer. Es colocar. Una de cada tipo. ¿Sí? No pueden stackearse. Son mejoras únicas. Entonces. La configuración máxima. Que van a poder obtener. Sería esta. ¿Sí? Las mejoras de tier 2. Y colocar. Una de cada una. En la máquina. ¿Sí? Les quedaría de esta manera. Y el último. Slot. Quedaría básicamente. Para una mejora de rango. Pero bueno. En este caso. Esta máquina. No. No tiene área de trabajo. Entonces. Lo que van a buscar siempre. Es tener estas mejoras. Para. Aumentar la eficiencia. Y la velocidad. De las mismas. Ahora vamos a pasar a ver. Varias máquinas. De las. Que añade este mod. Sí. Son muchas las máquinas. Y es muy probable. Que alguna que otra máquina. Quede afuera. Así que. Ya les digo. Que no. No creo que estén todas las máquinas. Pero bueno. Voy a intentar mostrarles. Lo que serían las máquinas. Más interesantes. Que tiene este mod. ¿Sí? Las primeras máquinas. Que tenemos. Son. El Block Breaker. Y el Block Placer. ¿Sí? Estas son máquinas. Muy muy simples. Tenemos. El Block Breaker. Que básicamente. Se encarga de romper. Un bloque. En un determinado área. Este es el crafteo. Y después tenemos. El Block Placer. Que lo que hace. Como el nombre lo hice. Es colocar un bloque. ¿Sí? Como ven acá. Yo tengo un sistemita. Perpetuo. Para mostrarles. Como funciona. Y básicamente. Lo que está sucediendo acá. Es que. El Block Placer. Coloca un bloque. ¿Sí? Un bloque de esmeralda. Como ven. Ese bloque de esmeralda. Lo coloca en el frente. ¿Sí? Si nosotros. Vemos el área. Lo coloca en este área. En el frente. Y el Block Breaker. Lo que hace. Es básicamente. Romperlo. ¿Sí? Ambos están apuntando. A el mismo área. Entonces. Con una tubería. De acá. De Mechanics. Lo que hago es. Llevar el bloque. Nuevo al Placer. Y lo que hace. Es colocarlo. En un bucle infinito. ¿Sí? Son máquinas. Muy muy simples. Pero. Seguramente. Que nos ha. Hecho falta. Este tipo de máquinas. En alguna automatización. Y lo bueno. De estas máquinas. Es que podemos colocarle. Por ejemplo. Una mejora de área. Para aumentar el área. Y quizás. Hacer una automatización. Mucho más precisa. Así. Es algo. Bastante interesante. Después tenemos. El Marine Fisher. Que esta máquina. Me pareció bastante interesante. Mostrárselas. El Marine Fisher. Se hace de esta manera. Como ven. Acá ya utiliza. Un material diferente. Utiliza el Machine Frame simple. Que este bloque. Ya se hace. En el Disolution Chamber. Que es la máquina. Que vimos anterior. ¿Sí? Por eso mismo. Les dije. Que esta máquina. Es bastante importante. Esta máquina. El Marine Fisher. Utiliza energía. Para pescar. ¿Sí? De hecho. Miren. Acaba de conseguir un libro. Esta máquina. Cuando recibe energía. En este caso. Le estamos dando energía. Con un panel solar. De otro mod. Requiere. De un área. 3x3 de agua. En la parte inferior. Para funcionar. Y la máquina. Empieza a funcionar. Y como ven. Pesca. Cualquier tipo de cosas. ¿Sí? En este caso. Pesca. Todo lo mismo. Que puede pescar un jugador. Y lógicamente. Si le. Colocan mejoras. Va a ejecutar. Esta operación. Mucho más rápido. ¿Sí? La verdad. Que una máquina. Realmente simple. Y bastante interesante. Para farmear. Materiales. Estando eficaz. Una máquina interesante. Después tenemos. El fluid placer. Y el fluid collector. Que serían básicamente. La versión de estas dos máquinas. Pero con el líquido. ¿Sí? Tenemos el fluid placer. Que se hace así. Que lo que hace es básicamente. Colocar algún tipo de líquido. Y el fluid collector. Que lo que hace es recolectar. Ese líquido colocado. En este caso. Estas máquinas. No tienen un inventario de ítems. A diferencia de aquellas. Pero tienen un tanque de líquidos. Porque utilizan líquidos. ¿Sí? Entonces. El fluid placer. Una vez que colocamos algún líquido. Y recibe energía. Lo que va a hacer es colocar. Básicamente el líquido. Y el fluid collector. Cuando recibe energía. Y realice la operación. Lo que va a hacer es. Recoger ese líquido. Y básicamente. Almacenarlo en el tanque. ¿Sí? La verdad. Que estas son. Unas máquinas simples. Para empezar. Pero son realmente interesantes. Para realizar. Alguna que otra automatización. Ahora vamos a pasar a ver un conjunto de máquinas. Que nos van a permitir. Básicamente. Automatizar nuestros cultivos. ¿Sí? Esas máquinas son las siguientes. Tenemos primero el plant sower. Que es la máquina que se va a encargar de plantar nuestras semillas. ¿Sí? Después tenemos el plant gutterer. Que básicamente lo que va a hacer es cosechar nuestros cultivos. Y de manera opcional. Tenemos el plant fertilizer. Que nos va a permitir. Aumentar el crecimiento. De nuestras plantas. Como ven acá. Yo tengo un ejemplito. Bastante simple. Preparado para mostrarles. Cómo funcionan estas máquinas. Primero tenemos el plant sower. Que es esta máquina que está colocada acá abajo. Cada máquina tiene su respectiva energía. Y así todas funcionan con energía. Así que las tengo conectadas a una fuente de energía. La cual puede ser cualquiera. Este plant sower. Esta máquina tiene que estar siempre. Un bloque por abajo del cultivo. Es más. Si vemos el área de trabajo. Dándole clic acá. Vamos a ver que. Este es el área en donde está trabajando la máquina. Que es en donde va a colocar las semillas. Y esta máquina lo que hace es colocar. Las semillas que tenga en su inventario. Otra cosa que también se habrán dado cuenta. Es que esta máquina tiene una mejora colocada. Que es la mejora de tier 1. Sin la mejora. Como ven el área de trabajo. Es de un bloque. Entonces para aumentar esa área. Se le coloca la mejora de tier 1. Si quisiesen un cultivo. Digamos mucho más grande. Tendrían que colocar una mejora de tier superior. Voy a desactivar esto. Y esta máquina básicamente se le colocan las semillas. En el inventario. Y lo que va a hacer es empezar a plantar esas semillas. Esta área que tiene acá de colores. Es simplemente para especificar un patrón. De semillas. Por si estoy utilizando diferentes tipos de cultivos. Sinceramente es algo que no es tan importante. Pero bueno. Si quieren tener por ejemplo. Papas plantadas del lado izquierdo. Y zanahorias del lado derecho. Pueden especificarlo con este área. Bastante simple. Esta máquina lo que hace es plantar las semillas. Después tenemos el plant gatherer. Que es esta máquina de acá. Que lo que hace es recoger las semillas. O sea recoge el cultivo ya crecido. Una vez que el cultivo crece. Lo que hace esta máquina es recogerlo. Obtiene básicamente el cultivo. Y las semillas del mismo. Esta máquina como ven. También tiene una mejora de área. Tiene la mejora de área de tier 1. Y esta máquina cuando esté funcionando. Por cada ciclo que haga. Por cada planta cultivada. Va a generar un desperdicio. Que en este caso como ven. Sale el tanque vacío. Porque estoy básicamente desechando. O pasando ese desperdicio a un tanque. Ese desperdicio es sludge. Que es básicamente un material. Que vamos a poder reprocesar. Para obtener algún que otro bloque misceláneo. Es simplemente un desperdicio. Que no sirve para mucho. Entonces lo que van a buscar siempre. Es tratar de sacar este desperdicio a un tanque. O eliminarlo de alguna manera. Ya que si la máquina se llena. Deja de funcionar. Y por último tenemos el plant fertilizer. Que como ya les dije. Es una máquina opcional. No hace falta que la hagan. Pero bueno. Esta máquina funciona en conjunto con estas otras. Esta máquina como ven. También utiliza energía. Tiene una mejora de área. Para que trabaje en esta área específica. Y tiene un inventario. En donde básicamente vamos a poder colocar fertilizante. Que es un material que probablemente estemos viendo ahora en breves. Como se consigue. Lo que hace básicamente es aumentar el crecimiento de las plantas. Como ven es un sistemita bastante simple. No está 100% automatizado. Porque lo que sucedería en este sistema. Es que básicamente acá las semillas se van a acabar. Va a llegar un momento en donde no va a tener semillas. Y básicamente el plant gatherer se va a quedar con todo. Entonces lo que tienen que hacer. Para automatizar esto al 100%. Es básicamente colocar una tubería acá atrás. Con un filtro. Que saque solamente las semillas. Y las recoloque en este sistema. Para tener ya digamos. Un sistema perpetuo automatizado. En donde no tengan que hacer nada. Pero como ven las máquinas son realmente simples. Y cumplen sus funciones vitales para automatizar cultivos. Y ahora vamos a pasar a ver un pack de máquinas. Que va a servir para los animales. Para las granjas de animales. Tenemos para empezar el Animal Rancher. Que se hace de esta manera. Esta máquina básicamente nos va a permitir extraer leche. O lana de las ovejas. Y en el caso de que tengamos una granja de ovejas. O ambas también. Después tenemos el Animal Feeder. Que básicamente lo que va a hacer es alimentar a nuestros animales de manera automática. Después tenemos el Sewer. Que lo que va a hacer es recolectar básicamente los desechos de los animales. Para poder producir el fertilizante. En la última máquina que sería el Sewer Composter. Vamos a empezar viendo esta máquina que tenemos acá. Que sería el Animal Rancher. El Animal Rancher como ven. Tiene un inventario y un tanque. Que se utiliza energía. Como ya hemos visto en casi todas las máquinas. Y en este caso como ven. Tenemos un área de Tier 2. Como ven. El área si lo mostramos. Es un bloque superior al área anterior que habíamos visto en la automatización de los cultivos. Esta máquina la tengo frenada lógicamente. Porque ahora cuando la ponga en funcionamiento. Lo que va a hacer es sacarle la lana a las ovejas. En el caso de que tengan vacas. Lo que va a suceder es que este tanque se va a llenar con leche. Y en el caso de las ovejas. Acá va a entrar la lana. Como ven si yo lo activo. Cuando se cumpla este ciclo. Lo que va a suceder es que las ovejas van a empezar a perder su lana. Y lógicamente la lana va a entrar a este alimentario de esta máquina. Después tenemos el Animal Feeder. Que lo que hace es básicamente alimentar a los animales. En este caso tengo ovejas. El respectivo alimento sería el trigo. Y como ven si coloco básicamente trigo. Lo que va a suceder es que va a utilizar el trigo. Y van a tener la cría. Una máquina realmente interesante. Por si queremos reproducir animales. Sin tener que estar dándoles de comer manualmente. Después tenemos el Sewer. Que esta máquina también trabaja en un área determinada. Como ven tiene que estar a la altura del piso. Y lo que va a hacer es recoger el Seewage. Que sería el fluido. El desperdicio de los animales. En este caso tiene dos tanques. Pero lo que realmente nos importa a nosotros es el Seewage. Que sería lo que nos permite hacer el fertilizador. Que el fertilizador se va a hacer. Bueno esta máquina también está desactivada. Como ven si lo vuelvo a activar. Lo que va a hacer es que por tick. Va a sacar una cantidad de desperdicio. Obviamente. Dependiendo de la cantidad de animales. Que haya. Y el área en donde esté trabajando. Va a ser mayor la cantidad por tick. Que genere. Lo que vamos a hacer con este líquido. Básicamente. En este caso. Bueno yo estoy utilizando una tubería de otro mod. Es pasar este líquido al Seewage Composter. Y esta máquina lo que va a hacer es procesar este líquido. Y lo va a convertir básicamente en fertilizante. El cual vamos a poder utilizar en nuestro fertilizador de plantas. Que es el bloque que les mostré anteriormente. Las máquinas que vamos a ver a continuación son también bastante interesantes. Vamos a empezar viendo una por una. Tenemos primero la Mop Slaughter Factory. Esta máquina se hace de esta manera. Y esta máquina lo que nos va a permitir es básicamente matar mobs. Pero esta máquina es bastante importante. Porque nos va a permitir obtener unos líquidos. Que son cruciales para obtener nuevos materiales. Y hacer crafteos más potentes en este mod. Esta máquina como ven en la parte interior. Tiene dos tanques de fluido. Tiene un tanque de fluido para la carne líquida. Que es un material que se va a utilizar para ciertas máquinas. Que ahora vamos a ver en breves. Y un tanque para el Pink Slime. Que este líquido nos va a servir para hacer básicamente los lingotes de Pink Slime. Que se hacen en una Disolution Chamber. Como ven colocando el Pink Slime. El líquido y estos lingotes. Se obtiene el Pink Slime. Que se utiliza para varios crafteos. Esta máquina. Tiene su propio área de trabajo. Como ven ese es el área de trabajo sin ningún tipo de mejora. Y básicamente lo que hace es matar mobs. Si yo coloco un mob acá. Por ejemplo un Wither Skeleton. Cuando se cumpla este tick. Lo que va a hacer es matar al Wither Skeleton. Y vamos a obtener cierta cantidad de carne líquida y de Pink Slime. Ahora si nosotros queremos más cantidad de carne líquida. Vamos a colocar un mob hostil. Si colocamos un mob no hostil. O sea por ejemplo una vaca. Vamos a obtener mayor cantidad de Pink Slime. Entonces dependiendo del tipo de líquido que necesitemos. Va a ser el tipo de mob que vamos a colocar en el área de esta máquina. La siguiente máquina que tenemos es el Mob Crusher. Que es bastante parecida a la máquina que acabamos de ver anteriormente. Pero tiene su diferencia. Este Mob Crusher se hace de esta manera. Como ven utiliza un Advanced Machine Frame. Que esto ya es tema serio. Como ven utiliza Pink Slime para realizar este crafteo. Que es el material que acabamos de ver como se consigue. Y bueno todos estos materiales que ya deberíamos de saber hacerlos a este punto de este video. Este Mob Crusher se comporta muy parecido a lo que vimos anteriormente. Como ven tiene un área parecida. Y tiene un inventario con un tanque. A diferencia del anterior. Bueno en vez de tener dos tanques. Tiene un tanque y un inventario. La diferencia básicamente entre estos bloques. Es que el Mob Slaughter Factory se utiliza para obtener esos materiales. Y la carne líquida y el Pink Slime. Y el Mob Crusher simplemente es para matar mobs. Colocamos diferentes tipos de mobs. Y lo que va a hacer es matarlos. Y simplemente nos va a entregar el Drop de los mismos. Como si fuese una granja de mobs. Y nos va a entregar la esencia. Que es básicamente la experiencia. La cual vamos a poder utilizar. Y por último tenemos esta máquina de acá. Que es la Stasis Chamber. Si esta máquina se craftea de esta forma. Como ven utiliza el Advanced Machine Frame. Que vemos que este mismo bloque se utiliza para el Mob Crusher. Esta máquina lo que hace es básicamente congelar. Todo lo que esté adentro del área de trabajo de la máquina. Como ven la interfaz no tiene absolutamente nada. Esta máquina usa energía y ya está funcionando. Esta máquina como ven tiene un área un poco diferente al resto de máquinas. Ya que el área se ubica por la parte superior. Y hace un 3x3 de área. Y básicamente lo que hace es congelar todo lo que esté adentro del área de esta máquina. En este caso yo tengo un Villager que está completamente congelado. Y no se mueve. De hecho como ven si me meto un poquito en el área. La máquina ya me aplica el efecto. Pero bueno no me afecta porque estoy volando. La cuestión es que esta máquina es realmente interesante. Y se estarán preguntando por qué interesante. Porque lo que hace es simplemente congelar un área. Esta máquina en conjunto con otras máquinas. Que esas máquinas serían el Mob Crusher. Y otra máquina además que se llama el Wither Placer. Si no me equivoco. Lo que nos permiten hacer es básicamente automatizar el farmeo de Wither. De estrellas de Wither. Si podemos hacer un sistema en donde colocamos un Wither. Con el Wither Placer. Que es una máquina que no voy a mostrar. Porque básicamente se le colocan los ítems. Y coloca el Wither. Lo sumonea en un área. Con esta máquina lo que hacemos es congelar el Wither. Literalmente. Y con el Mob Crusher lo que hacemos es matarlo. Si entonces. Me parecía una máquina realmente interesante de mostrarles. Y la verdad que es una idea bastante original. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el conjunto de máquinas de procesamiento de minerales. Ya que este mod cuenta con una característica bastante interesante. La cual nos va a permitir duplicar, triplicar, cuadriplicar o quintuplicar nuestros minerales. Las máquinas que vamos a necesitar son básicamente estas tres que vemos acá. La primera máquina es la Washing Factory. Que como van se hace utilizando Pink Slime. Que es un material que ya hemos visto como se consigue. Utiliza una Meat Feeder que esto se hace así. Después tenemos un bloque avanzado. Que esto también hemos visto como se hace. Y esta máquina básicamente utiliza carne líquida. Que de hecho hemos visto ya anteriormente. La máquina que se utiliza para conseguir la carne líquida. Que es la misma máquina que se utiliza para obtener el Pink Slime. Entonces esta máquina lo que va a hacer es básicamente procesar nuestros ores. Y los va a convertir a su versión líquida. En este caso yo estoy agregando el ore de diamante. Y voy a obtener Raw Ore Meat de diamante. Vamos a obtener el líquido crudo del mineral. Obviamente por cada operación esto va a consumir carne líquida. Que acá no se consume porque tengo colocado un tanque creativo. Para que sea más fácil mostrarlo. Pero a esta máquina lógicamente ustedes van a ingresar la carne líquida. Después de hacer este proceso. Vamos a necesitar otra máquina. Esa máquina es el Fermentation Station. Que lo que hace es duplicar, triplicar, quintuplicar. Esta máquina se hace de esta manera. Y lo que nos va a permitir básicamente es eso. Dependiendo del parámetro que elijamos va a ser el proceso. Como ven tiene esta interfaz. Tiene un tanque que sería básicamente donde tienen que entrar el Raw Ore Meat. Que sería lo que se produce en esta máquina en función del ore que coloquemos. Esto obviamente hay que configurar la entrada y la salida. En este caso lo que queremos que salga es el fluido. Entonces lo que vamos a hacer es configurar como push hacia el lado derecho. Y esta máquina, el input, vamos a tener la parte izquierda básicamente habilitada. Entonces acá entra el Raw Ore Meat. Ahora, la interfaz de esta máquina. Como ven tiene varios botones. Para empezar tiene básicamente de este lado la producción. Cuánto queremos que duplique esos ores. Entonces, si le damos clic acá podemos pasar del x2 al x3. Obviamente va a aumentar el tiempo de la operación. Si pasamos al x4, aparte de aumentar aún más el tiempo de la operación. Como ven nos pide Catalyst o Catalizador. Que sería básicamente Ping Slime. Requiere que ingresemos Ping Slime a la máquina. Para que pueda cuadriplicar este material. Después tenemos el x5 que también aumenta más el tiempo. Y utiliza Ether Gas. Que es un líquido que se obtiene colocando una minadora láser de fluidos. Arriba de un Weir. Si es algo bastante complicado de hacer. Pero créanme que vale la pena si lo hacen. Porque pueden quintuplicar básicamente la riqueza del material. Lo cual es algo muy interesante. Después tenemos del lado izquierdo. Básicamente este tanquecito. Que lo que hace es sellar la operación. Básicamente va a ejecutar la operación. Cuando elijamos determinado parámetro. Podemos pedirle que funcione cuando tenga solo un milibucket. Que haga la mitad o haga el tanque completo. Entonces si yo ahora coloco la producción. Supongamos por dos. Para que no tarde tanto. Lo que va a suceder. Una vez ya tiene este líquido. Es que va a producir el oro. Si el ore. La carne del ore cruda. La va a fermentar. Y va a duplicar. En este caso las riquezas de este ore. Pero esto no termina acá. Porque como ven. Tenemos todavía un líquido. Ahí es cuando entra en juego. La tercera máquina. Que sería el Fluid Sheaving Machine. Si. Esta máquina. Se craftea de esta manera. Como ven. Utiliza plástico. Un Advanced Matching Frame. Pink Slime. Que como ven. Se hace en la Disolution Chamber. Como ven. Acá este crafteo. Da como resultado. Un poco de agua. Si. Esto es lo que les mencioné. Con respecto a algunos crafteos. En la Disolution Chamber. Esta máquina. Lo que va a hacer. Básicamente. Es recibir. Este líquido. Si. El ore fermentado. Que lo vamos a tener que configurar. Si. Vamos a. Básicamente a Output. La salida del lado derecho. Lo colocamos como Push. Y básicamente. Esta máquina. Va a empezar a recibir. El líquido. Si. Esta máquina. Requiere. También de energía. Al igual que las otras máquinas. Y que coloquemos arena. Básicamente. Para. Obtener. Nuestro mineral final. Si. Entonces. Lo que va a hacer. Es consumir. Básicamente. El. Digamos. La arena. Y el ore. Y vamos a obtener. En este caso. Bueno. Me está dando. Polvo de diamante. Porque tengo instalado. El mod. Mechanics. Pero si ustedes. No tienen instalado. Ningún mod. Lo que deberían de recibir acá. Es simplemente un diamante. Si. Entonces. Este es el proceso. Para. Aumentar. La riqueza. De nuestros ores. Referido. Al procesamiento. De los mismos. Antes de continuar. Viendo. Otras características. De este mod. Vamos a ver. Estas últimas. Máquinas. Que me parecieron. Realmente. Interesantes. Y que. Tienen un funcionamiento. Bastante raro. Tenemos. Bueno. Ambas máquinas. Se requieren. Para que. Esto funcione. Si. Tenemos por un lado. El ore laser base. Que se hace de esta manera. Y por otro lado. Tenemos el laser drill. Si. Que se hace de esta forma. El ore laser base. Es básicamente. La máquina. En donde vamos a elegir. Los parámetros. Y en donde vamos a recibir. Los minerales. De lo que vendría siendo. Esta quarry. O mejor dicho. Un void miner. Porque esto. Ahora mismo. Por ejemplo. Está obteniendo recursos. De la nada misma. Porque como ven. Estamos en un mundo plano. Si. Acá abajo. No hay nada. Hay aire. Entonces. Esta máquina. Es bastante interesante. Si. Para que esta máquina. Funcione. Requiere de. Un laser drill. Si. Esta máquina. No utiliza energía. Si. Tiene solamente. La barra de progreso. Y nada más. Después. Tenemos el laser drill. Que es el que va a ejecutar. Las operaciones. Para que esta barra de progreso. Suba. Si. El laser drill. Es una máquina. Súper simple. Que solamente. Tiene una entrada de energía. Y lo que queremos. Usualmente. Cuando usamos esta máquina. Es que tenga todas las mejoras. Como ven acá. Si. Para que funcione rápido. Esta máquina. No tiene que estar. Colocada. Estrictamente. Como lo ven acá. Si. Al principio. Pueden pensar. Que esta máquina. Tiene que estar apuntando. A una de las caras. Del. ORE Laser Base. Pero la realidad. Es que esta máquina. Trabaja en un área. Y detecta. El ORE Laser Base. Como ven. Si vemos el área. Lo detecta en todo este área. Incluso nos pone las coordenadas. Cuando le damos clic. A la interfaz. Eso quiere decir. Que si yo coloco otro. Laser drill. Para apurar. Este proceso. Como estaba dentro del área. Simplemente. Como ven. Ya salen las partículas blancas. Y si yo pusiese. Esto a funcionar. Con energía. Y todas sus. Respectivas mejoras. Lo que sucede. Es que. Acá adentro. Este proceso. Lógicamente. Se realizaría. Mucho más rápido. Y con respecto. A los parámetros. Del ORE Laser Base. No hay mucho que comentar. Si. Esto simplemente. Recibe. Los procesos. Que hace. El Laser Drill. Y mina. Sin más. Mina en una determinada altura. En este caso. Por defecto. Venía en la capa 4. O en la profundidad 4. Y como ven. Lo que hace. Es sacar minerales. Inclusive. Saca minerales. Que son de otros mods. Porque estos minerales. Por ejemplo. El cobre. Las frigoritas. Son de Mechanics. Si. Entonces. Podemos configurar. Básicamente. La altura. Para que saque. Un mineral. Determinado. Otra. Cosa interesante. Que es bastante rara. Es el tema. De los lentes. Si. Como ven. Acá. Yo tengo. Colocado un lente. Los lentes. Hay diferentes tipos. De lentes. De diferentes colores. Y. Como ven. El crafteo. Es súper simple. Si. Estos lentes. Lo que. Nos van a permitir. Es básicamente. Aumentar. La preferencia. De algunos minerales. Y es. Bastante. Es bastante raro. Si. No sé. Qué porcentaje. Maneja. O a ciencia cierta. Que no me lo utiliza. Para hacer ese cálculo. Pero. En este caso. Si ustedes colocan. Por ejemplo. El lente. Celeste. Básicamente. Este lente. Lo que hace. Es aumentar. La probabilidad. De que cuando la máquina. Realice una operación. Y mine. Consiga. Preferentemente. Más diamante. Que de hecho. En este caso. Se puede percibir. Bastante. Bastante claro. Como ven. Tengo. 10. De diamante. Y el resto de minerales. En lo que ha estado minando. Ha conseguido. Mucha menor cantidad. La verdad. Que es una máquina. Realmente. Interesante. Este mod. Posee. Un pack de herramientas. Bastante. Interesantes. Si. Estas herramientas. Que son las herramientas. De la infinidad. Que bueno. Acá yo elegí. Tres herramientas. Al azar. Son varias. Las herramientas. Pero bueno. Todas. Tienen. Digamos. Un mismo. Modo. De operar. Estas herramientas. Aparte. De ser. Bastante caritas. De hacer. Como ven. Este es el taladro. Esta sería. La mochila. De la infinidad. También bastante carita. De hacer. El tridente. Tenemos varias herramientas. Hay una especie. De martillo. Una especie. De lanzador. Estas herramientas. Tienen una característica. Muy interesante. Estas herramientas. Se pueden. Mejorar. Con energía. Si. La mejor manera. De comparar esto. Es con las herramientas. De botanes. Botanes. Es un mod de magia. Que tiene. Unas herramientas. Que se mejoran. Con maná. Si. En este caso. Estas herramientas. Son bastante parecidas. En ese aspecto. Digamos. Ya que se mejoran. Con energía. Si. Como ven. Cuando vemos. La herramienta. Dice. Bueno. Tiene. Varia información. Si. Tiene. Current area. En este caso. El taladro. Tiene un área de trabajo. Si. Un radio. Después. Tiene tier. Que. La palabra tier. La vamos a ver. En todas las herramientas. Dice. Pobre. Si. Es como que no tiene tier. La herramienta. Después. Dice. La energía. Que se necesita. Para el siguiente tier. O el siguiente nivel. Y después. Tenemos. Fluido. Que sería. Básicamente. El biocombustible. Ahora. Para mejorar. Las herramientas. Lo que vamos a necesitar. Es un infinity charger. Que es este bloque. Acá. O también. Podríamos usar. Algún bloque. Perteneciente a otro mod. En donde podemos colocar. Una herramienta. Que se cargue con RF. Si. Con redstone flux. Pero bueno. Este mod. Include. El propio bloque. Para cargar la herramienta. Este bloque. Lógicamente. Va a tener que recibir energía. Y vamos a colocar la herramienta. En la parte interior. Lo que va a suceder. Es que la herramienta. Se va a empezar a cargar. Y. Va a llegar a un punto. En donde va a ir aumentando. De nivel en nivel. En este caso. Bueno. Lo que sucedió. Es que. Básicamente. Agarró toda esta energía de golpe. Y pasó derecho. A ser tier. Legendario. Que sería como el tier. Más alto. Ahora. Cuál es el tema. De mejorar estas herramientas. Mientras más mejoremos. Las herramientas. Vamos a tener. Lógicamente. Mejores. Prestaciones. En la misma. En el caso del. Del drill. Como en si le damos. Shift. Clic derecho. Se nos va a abrir. La interfaz del drill. Y nos va a permitir. Cambiar. El área. De minado. Si. De hecho. El área. Creo que tiene un área. De 20 por 20. Si no me equivoco. En el último nivel. O creo que este es el área máxima. Sinceramente. No la sucede. Estas herramientas. Casi nunca. Pero como ven. Un área de 11 por 11. Es una. Brutalidad total. Si. Es una locura. Ahora. Lo que sucede. Es que cuando ustedes. Usen estas herramientas. Y básicamente. Gasten la energía. De las herramientas. El tier. Va a ir disminuyéndose. Porque. Básicamente. El tier. Se define por la energía. Para que eso no suceda. Lo que pueden hacer. Es. Cargar estas herramientas. Con biocombustible. Entonces. En ese. Caso. Lo que va a suceder. Es que se va a consumir. El biocombustible. Y después de que se consuma. El biocombustible. Se va a consumir. La energía. Si. Es como una segunda reserva. Para que no se nos disminuya. El tier. De las herramientas. Ahora. Como se consigue. El biocombustible. Que de hecho. Esto lo mostré. Al principio del video. Hay un generador. Que utiliza biocombustible. El biocombustible. Se obtiene. En el bioreactor. Si. El bioreactor. Se hace. De esta manera. Se puede usar. Con slime común. O pink slime. Como vemos. Esta máquina. Requiere de agua. Y energía. Para funcionar. Si. Tiene energía. Tiene agua. Si. Le estoy dando agua. Con un tanque. De líquido infinito. Y esta máquina. Básicamente. Requiere de elementos. Biodegradables. Digamos. Para funcionar. Si. Algunos de esos. Serían. Estos que están acá. Si. La papa. Las berries. Y las semillas de trío. Si. Como ven. Si colocamos. Solo un elemento. Lo que va a suceder. Es que. La eficiencia. Va a ser. Inferior. Y si vamos colocando. Más elementos. Aumentamos la eficiencia. Por ende. Aumentamos. Digamos. La salida. De biocombustible. Entonces. De esta manera. Hacemos biocombustible. Si. El cual se puede usar. Para. El generador. Que mostré. Al principio. De este video. Y para cargar nuestras herramientas. Como cargamos nuestras herramientas. Muy simple. Como ven. Este slot. Que servía para cargar. Los baldes. Simplemente. Colocamos la herramienta. Y lo que va a hacer. Es cargar la herramienta. Con esa cantidad. De biocombustible. Dentro de todas. Las herramientas. Que agrega este mod. Que son varias. La mayoría. Tienen características. Increíbles. Si. La. La. Infinity. Backpack. Nos permite. Almacenar. Una cantidad. De líquidos. Y ítems. Completamente. Ridícula. Tenemos. Armas. Increíbles. Como. Este. Tridente. Que es. Gigante. Y también. Tenemos. Una nueva. Característica. Que han añadido. En esta. Última. Versión. Del mod. Que son. Básicamente. Las. Infinity. Nooks. Si. Esta. Cosa. Que viene acá. Es. Básicamente. Una bomba. De la. Infinidad. Si. Yo. En mi canal. Hice. Bueno. Coloque. En el apartado. De comunidad. Una imagen. Con la explosión. Para ver. Si alguien. Podía adivinar. De que mod. Era la explosión. Y literalmente. Nadie. Supo adivinar. De que mod. Provenía la explosión. Y. Básicamente. Este. Es el mod. Si. Como ven. Tiene un crafteo. Extremadamente. Caro. Y. Básicamente. Esta bomba. Al igual. Que el resto. De herramientas. De la infinidad. Lo que nos va a permitir. Es cargarla. Darle energía. Y aumentar. El tier. Por cada tier. Que aumenta. Aumenta. El área. De explosión. Si. Como ven. El último tier. Es. 259. Radios. De bloque. Que sinceramente. Ya ni sé. Que tamaño. Seguramente. Les esté colocando. Una imagen. De cómo es la explosión. De esta bomba. Si. Esta bomba. Para hacerla. Que. Para que explote. Lo que tienen que hacer. Es colocarla. Con clic derecho. Le dan clic derecho. Nuevamente. Y con un mechero. Le dan clic derecho. Y ya la bomba. Se activa. Si. Seguramente. Les esté colocando. Un clip. O algo. De cómo es la explosión. Porque. Literalmente. Nunca jamás. En todo lo que yo he jugado. De minecraft. Había visto una explosión. Tan grande. Fue tan grande. La explosión. Que literalmente. Me cayó el juego. Así que. Ya se pueden imaginar. El tipo de explosión. Que produce. Este increíble. Artefacto. Y para terminar. Vamos a hablar un poco. Sobre las características. Con respecto. Al transporte. De ítems. Que añade. Este mod. Si. Este mod. A pesar de que añade. Un montón de máquinas. Y un montón de herramientas. También. Añade un poco. De transporte de ítems. Que es bastante simple. Pero está bastante bueno. Primero. El ítem transporter. Que es esta especie. De puerto. Que ven acá. Que se craftea de esta manera. Este ítem transporter. Es un poco raro. Por qué. Un poco raro. Porque nos va a permitir. Transportar ítems. De un inventario. A otro. De manera inalámbrica. Pero solo. Con un bloque de distancia. Si. Y sé que. Se estarán preguntando. Para qué quiero. Transportar ítems. De un lugar a otro. De manera inalámbrica. Si solamente. Lo puedo hacer. A un bloque de distancia. Sinceramente. No sé. Qué respuesta. Darle a eso. Pero es lo que ofrece. El mod. A pesar de. Esta. Gran limitación. De ser. Un bloque de distancia. Es algo. Que es muy probable. Si. Cuando no nos ha pasado. De tener una máquina. Y que esté un bloque de distancia. Y querer transportar los ítems. De un inventario a otro. Si. Es una situación. Que se puede dar. A pesar de todo esto. Este puerto. Es bastante interesante. Y tiene un funcionamiento. Bastante curioso. Como es. Se coloca un puerto. En un inventario. Un puerto. En otro inventario. Y lo que se hace. Es básicamente. Hundir. Dándole clic. Al botón central. O al cuadrado central. Básicamente. Al puerto. En donde queremos. Que entre el ítem. Si en este caso. Yo quiero que el ítem. Salga de acá. Entra acá. Y básicamente. Lo que hago. Es darle clic derecho. A este puerto. Entonces. Se hunde. Y como ven. Ya sale la animación. Repito. Si o si. Tiene que ser. Un bloque de distancia. Si lo prueban. A tres bloques de distancia. Esto no funciona. Si. No sé por qué. Pero. Lo han hecho así. Ahora. Si yo coloco algún ítem. Acá adentro. Por ejemplo. No sé. Un aux sapling. Lo que va a suceder. Es que. Va a transportar el ítem. Al otro inventario. Si. La verdad. Que bastante. Rápido. Y eficiente. Si. Y se pueden aplicar. Básicamente. Mejoras de velocidad. Dándole clic derecho al puerto. Que como ven. También tiene un filtro. Si. Una característica muy interesante. Que a lo mejor. En un futuro. Hacen que. Pueda funcionar a mayor distancia. Por otro lado. Tenemos. Las cintas transportadoras. Que. También sirven para transportar. Ítems. En este caso. Tenemos. Las cintas transportadoras básicas. Que esta. Hay muchos mods. Que añaden cintas transportadoras. Básicamente. Las colocamos. Estas cintas transportadoras. Pueden ser afectadas. Por ciertos materiales. Por ejemplo. Si colocamos. Glowstone. Lo que hacemos. Es aumentar. Básicamente. La velocidad. Si le damos clic derecho. Con glowstone. Aumenta la velocidad. De la cinta. Con plástico. Creo que podemos hacer. Que el ítem. Que está arriba de la cinta. No lo podamos recoger. Ni ninguna entidad. Lo pueda agarrar. Y tiene bastantes características. Después tenemos. Básicamente. Los puertos. Inserción. Y extracción. Supongamos. Que yo quiero sacar. Los ítems. De este cofre. Y colocarlos. En esta. Black hole unit. Que ahora les voy a decir. Que lo que es. Entonces. Lo que yo tengo que hacer. Es básicamente. Colocar. Mi cinta de transportadora. En dirección. O sea. Hacia el inventario. O donde quiero llevar mi ítem. Y tengo que colocar. Con clic derecho. Básicamente. La extracción. Conveyor upgrade. Dándole clic. A la parte. Trasera. Digamos. De. De la cinta de transportadora. Estos. Puertos de extracción. También tienen sus características. Por ejemplo. Si el cofre no estuviera. Y yo me paro. Al lado del puerto. Lo que sucedería. Es que el puerto. Me sacaría. Los ítems. De mi inventario. Y se los llevaría. Si tienen. Tienen cosas. Bastante interesantes. Como ven acá. Lo que hace falta. Es el puerto de inserción. Entonces. Coloco el puerto de inserción. Con clic. Ups. Lo coloqué mal. Con clic derecho. Lo que voy a tener que hacer ahora. Es romper la cinta. Colocar otra. Con clic. Lo voy a colocar bien. Hasta que salga. Maldito sea. Ahí está. Lo colocan de esa manera. Es un poco. Un poco raro. El tema de colocar el puerto. Como ven. Tienen que estar apuntando. Hacia. Tienen que estar haciendo el facing. Digamos. Hacia el lado que va la cinta. No hacia el bloque. En donde va a entrar. Entonces. Es un poco raro. Y bueno. Básicamente. Esto es lo que nos ofrecen estos puertos. Esto es un black hole unit. Que básicamente. Lo que hace. Este bloque acá. Es almacenar ítems. En este caso. Entró una conveyor belt. Y tiene su configuración. Les podemos elegir. Cada el display. Que nos lo muestre. Al ítem que tiene adentro. Es básicamente un buffer. Como el que puede tener. Mechanics. O Drawers. O Xmods. Y hay muchos mods. Que añaden buffers. Y hay obviamente. Muchos niveles. De buffers. Este sería. La unidad básica. Que nos permite. Almacenar. 2048 ítems. De un solo tipo. La verdad que. Es bastante poco. Lo que añade este mod. Con respecto. Al transporte de ítems. Pero como ven. Es súper fácil de entender. Súper fácil de usar. Y tiene características. Que realmente. Son innovadoras. Al lado de otros mods. Que tienen. Transporte de ítems. Y bueno. Esto es todo. Lo que nos ofrece. El mod. Industrial Foregoing. La verdad que es un mod. Muy muy interesante. No sé si es un mod. Tan conocido. No he visto mucha gente. Últimamente. Jugándolo. Pero. La verdad que es uno de esos mods. Que es increíble. La cantidad de cosas. Que añade. Es uno de esos mods. Como puede ser. Open Blocks. Extra Utilities. Cyclic. Que ya lo he traído al canal. Esos mods. Que traen un conjunto. De máquinas. Y características. Que. La verdad. Hace que. La experiencia de juego. Sea mucho más variada. Y podamos. Realizar. Mejores combinaciones. Entre. Los mods. Que utilizamos. Así que bueno. Como siempre les digo. Espero que la información. Les haya sido útil. Y gracias por ver el video.